A partir del 10 de febrero, nueva temporada de Morelos Trabajando, con una nueva producción, nueva imagen y los temas que interesan a la sociedad morelense sobre las actividades que desempeñan diversas instancias académicas, de investigación, culturales y gubernamentales. Vamos adelante con Morelos Trabajando. Morelos Trabajando, nueva temporada. Canal 49, el canal de Morelos. Morelos Trabajando.